Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital Mi nombre es José Carlos Cortizo, yo soy cofundador y director de Marketing de Brainsins y presentador de este programa Esta semana traemos un tema que está de rabiosa actualidad y de hecho un tema muy muy interesante Hemos tenido la suerte de poder entrevistar a Fernando Enrile, director de producto de Movistar Plus Los días antes a los que se firmara el ya muy conocido acuerdo entre Telefónica y Netflix Para que Telefónica pueda meter los contenidos de Netflix en su plataforma Movistar Plus No tratamos directamente este tema en el podcast porque esto fue antes del acuerdo Pero como veréis a lo largo del podcast hablamos mucho de Netflix y ya se olía algo en el ambiente De hecho, mientras grabamos el podcast, Fernando estaba escribiendo algunos correos Intercambiándose algunos correos con la gente de Netflix con detalles del acuerdo Que no nos contó, pero sabíamos que estaba pasando Con Fernando tratamos un montón de temas Como de la creación de la televisión digital, la televisión de pago en España, Cal Plus Y su evolución, toda la evolución de lo que hemos visto de la televisión como producto Desde aquel momento hasta el día de hoy con el acuerdo de Movistar con Netflix Hablamos de la transformación de Movistar hacia una plataforma cada vez más integradora Con los últimos acuerdos como Amazon Web Services y el reciente ahora de Netflix Pero sí que hay una transformación importante de Telefónica y Movistar Hablamos curiosamente de la historia de Netflix, porque Fernando es un apasionado de la historia de Netflix Y ya veréis todos los detalles que cuenta Hablamos de cómo se ha transformado la industria del contenido El auge de las series, cómo la longitud de los episodios Así como el número de capítulos por temporada ha ido transformándose para adaptar a las nuevas necesidades De la competencia y convivencia de una plataforma como Movistar Plus con los nuevos players Ya ven sean HBO, Amazon, Wacky, la propia Netflix Cómo han integrado productos a lo largo de la historia Porque Movistar Plus es el resultado de una gran evolución y un montón de integraciones Inicialmente era Canal Plus, luego se integra Canal Plus dentro de Canal Satélite Luego se fusiona con Vía Digital y luego se integra con Movistar TV Convirtiéndose en Movistar Plus Por lo tanto, desde el punto de vista de la perspectiva de producto Esto implica un montón de cosas Hablamos de Big Data, de personalización y del genoma de los contenidos Y de nuevos formatos de vídeo, imagen Cómo todo esto está cambiando y evolucionando en función de los cambios de los costumbres Enseguida os dejamos con una entrevista con Fernando Que como veis tratamos un montón de temas Pero antes de irnos, meternos en faena en la entrevista Queremos hablar dos cositas Por un lado, recomendar un par de eventos Que van a suceder dentro de un par de semanitas Por un lado, el Visual Commerce Day Que es un evento que organizan nuestros amigos de Fotografía y Commerce El 5 de junio en Google Campus Madrid La página web la tenéis es visualcommerceday.fotografiaycommerce.com Visualcommerceday.fotografiaycommerce.com Lo pondremos en la información del podcast Y básicamente va a ser un evento de mañana Donde se van a contar las principales innovaciones En cuanto al uso de todo tipo de contenido audiovisual En procesos de compra Hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada En la utilización de las fotografías Contenido generado por los usuarios Atención al cliente visual El uso del vídeo Y para eso, el Visual Commerce Day cuenta componentes súper interesantes Gente de Leroy Merlin, Deluxe Center De Bedland Y luego algunos de los principales players de soluciones De temas de Visual Commerce Como está Fotoslurp, la propia Fotografía y Commerce Octane Play Film O Virtual Voyagers Un montón de gente interesante Así que si os interesa 5 de junio en Madrid Visual Commerce Day La página web visualcommerceday.fotografiaycommerce.com Los días después del Visual Commerce Day Los días 6 y 7 de junio Tenemos Open Expo Europe Si no conocéis Open Expo Es una feria que sigue haciendo unos cuantos años en Madrid Y que agrupa, aglutina Las principales novedades en el mundo open source Código libre Y todas sus aplicaciones a cualquier sector Se celebra los días 6 y 7 de junio en La Nave Aquí en Madrid Y bueno, para la audiencia Para las personas que estén escuchando este podcast Y les interesa asistir Os dejamos un cupón del 100% de descuento Esto que solo queda entre nosotros 100% de descuento para entrada simple Que ahora mismo vale 60 euros Y el cupón es O mayúscula E mayúscula 18 Y ahora todo mayúsculas Brainsins Es decir O E 18 Brainsins Al final, si no sabéis cómo se escribe Brainsins Pues como el nombre de mi empresa Lo podéis ver en la descripción del podcast Así que nada Si os interesa todo el mundo open source Incluyendo todas las soluciones open source Que hay para el mundo del comercio electrónico Y otras soluciones digitales Este es vuestro evento Y ahora vamos a pasar a la sección de atención al cliente De esta semana Esta semana en la sección de atención al cliente Demos una pregunta de Jesús de Zaragoza Que básicamente nos venía a decir Que había escuchado el podcast En el que se hablaba del e-commerce B2B Y que le entró una duda Porque en este podcast hablaba De cómo se puede vender Bueno, desde una misma página Tanto a empresas como a clientes Y claro Que él tenía un negocio Que vende tanto a consumidor final Como a empresa Básicamente es un producto educativo Donde Que tiene un coste relativamente bajo Por lo tanto el consumidor final A las mamás y demás Para ayudar a los niños a que aprendan Lo pueden comprar Pero quieren hacer foco En la venta de este producto a colegio Y vender grandes cantidades Para tener un valor de Un medio de pedido bastante más alto Y poder crecer más rápidamente Me comentaba Jesús Que les está costando muchísimo Y que no entendía Cómo poder mezclar Los distintos tipos de venta Al final la madre El consumidor o el padre El consumidor final Tiene un proceso de compra A lo que a lo mejor Hay que enamorar más Sin embargo En el canal B2B Jesús decía que entendía Que habría que dar Otro tipo de contenidos E información Para ayudar a la decisión Del colegio Y además que le estaba costando Llegar a estos colegios Por el canal online Que por más que hacía Campañas y demás A través del canal online No conseguía vender Y no podía validar Su hipótesis De que su producto Se podía vender también A los colegios Jesús Sin entrar en mucho más detalle Porque con la info que me das No puedo comentarte todo Pero yo aquí Te voy a dar un consejo Es un consejo Que le doy a mucha gente Que tiene negocios Que tiene una pata B2B Y es que Que no desestiméis Lo que es la fuerza comercial Más tradicional Es decir Por mucho que seamos productos Que queramos vender En un canal online Muchas veces Por un lado para arrancar Y en otros momentos Pues como Como Un canal de venta regular Y normal Está el tema De la fuerza comercial Es decir Ir a los colegios Buscar quién es La persona Que puede estar Interesada en tu producto Tomar la decisión Internamente Presentarle tu producto Que te dé feedback Y así con muchos colegios En función de la tipología Del negocio Llegar a un cliente B2B Puede ser relativamente difícil Todavía en el canal Online Como escuchamos En el podcast En el que hablamos De B2B Con Pablo Renaud Y los ejemplos Que nos traía la gente De Evolution En su caso Por ejemplo Se contaba el ejemplo De Beer and Food Del grupo Heineken Y en su caso Lo que hicieron fue Mover sus clientes Que ya tenían Tradicionales Que habían hecho Con su red comercial Los movieron Al canal online Y por eso Tenía una plataforma Donde Sus clientes Ya están trabajando Mucho con esa plataforma Pero porque tienen Una gran base de clientes Que han movido para allá Cuando no tenemos clientes Pues bueno Una de las cosas Importantes para validar Las hipótesis Es básicamente Llamar Llamar por teléfono Buscar a quién puedes llamar A qué colegio Preguntar Quién es el responsable O bien de compras O bien de Innovaciones En productos educativos Dependiendo exactamente El producto que estés vendiendo Pues tendrás que buscar El responsable Y conseguir una reunión Una empresa como la nuestra Como Brainsys Básicamente es lo que hacemos Para clientes medianos Y grandes Es buscar los contratos En las empresas Que nos interesan Llamar Perseguirles Intentar un concerto En una reunión Sentarnos Y demás Todo esto es un funnel Igual ¿Vale? Como un funnel Como el que tenemos en online Pero en el mundo offline ¿Qué hacemos desde el canal online En nuestro caso Para alimentar todo esto Para que nos ayude a vender? Pues bueno Pues generamos contenido Para que nos ayude En algunos casos A captar leads Y con eso Podemos El equipo comercial Determina Cuales de esos leads Le pueden interesar más Y los trabajan Para llevarlos ya A su funnel De compra Es decir Desde el canal online Podemos apoyar Con esta captura de leads Nos ayuda A generar una marca A generar contenidos Que a usuarios A lo mejor Hemos hablado con ellos Pues bueno Van a buscar nuestra web Y les ayuda A tener una cierta confianza En nosotros Pero es una ayuda Y no siempre Es el único canal Por el que podemos Realizar las ventas Yo os recomiendo Como os decía A todo el que tenga Un B2B Que no desestime La fuerza La fuerza comercial Tradicional Y luego Ver evidentemente Que sinergias Puede haber entre los canales Que el canal online Si que después Es un buen generador de leads Que ayuda Muchísimo Al proceso comercial Pero vamos Que no se os caigan Los anillos Por salir a la calle A vender Que es algo muy típico Ya cuando creces Y escalas Pues hay veces Que hay que intentar Dependiendo del valor De ticket medio Al que tú estés vendiendo Pues si es un ticket medio bajo Tienes que intentar Que todo el proceso Sea online Pero cuando los tickets medios Son más altos Muy seguramente Seguirás necesitando Fuerza comercial Espero que te haya sido De ayuda Jesús Y si tienes cualquier otra duda Nos preguntas Y trataremos de aclararlo Después de nuestra sección De atención al cliente Ya estamos listos Para entrar En lo que es La entrevista De hoy Como decíamos Habíamos entrevistado A Fernando Enrile Director de producto De Movistar Plus Lo hemos entrevistado En la sección Product Hackers Por lo tanto Estaba Luis Díaz del dedo De CEO de Product Hackers Conmigo Haciendo la entrevista A Fernando Y por eso Lo hemos enfocado Un poquito A la parte De gestión De producto Espero que disfrutes De la entrevista Si te gusta Si te gusta nuestro podcast Vosotros Por pensar Que puedo contar Cosas interesantes Seguro que mucho Mucho Porque ya algo Nos has contado Ya en la previa Que ya casi Daba para un podcast Y estoy acompañado De Luis De Product Hackers Estamos en sección Product Hackers Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno, bienvenidos a todos De nuevo otro día más Estamos aquí con Producto Y es que, bueno Esto ocurrió Voy a contar la introducción Un poco Porque yo vine un día A intentar venderle Algo a Fernando Y en los primeros Cinco minutos Ya me dijo Luis, esto no cuadra Con nuestra estrategia Pero luego estuvimos Como una hora Hablando de producto Y dije, madre mía O sea, cuando salí de aquí Llamé a Corti Y dije, oye Tenemos que conseguir Que Fernando Este en un podcast Sí, además Vamos a hablar de producto Desde una perspectiva distinta Porque solemos hablar De producto Desde la perspectiva De desarrollo de software Pero hay mucho más Producto en el mundo ¿Verdad, Fernando? Porque vosotros tenéis Un producto enorme Muy grande Del que iremos hablando Si queréis Antes de nada Fernando Para que la audiencia Te conozca un poquito mejor Tú eres un gran peso pesado En la industria De la televisión digital Pero cuéntanos un poquito De tu experiencia profesional Tu trayectoria hasta ahora Pues voy a intentar Voy a intentar Contar mi trayectoria Sin aburrir mucho Y sin que parezca Más experto que viejo Pero bueno Lo cierto es que llevo Ya muchos años En esta industria Incipiente Viviendo transformaciones La primera transformación Fue Dejar la televisión gratuita Irme a la televisión de pago Con gran desconcierto De mi padre Obviamente De quién va a pagar Por ver la televisión Y bueno Pues en el año 89 Hay un avance tecnológico Todo hay Que en este caso Es un retroceso tecnológico Que lo que permite Es estropear la televisión Y arreglártela Si te pagan Es una especie De hackering Televisivo Que se llama Canal Plus Inicia el año 89 Recordar un poco Lo que sucedía En aquel momento Todas las televisiones Eran públicas Incipientemente Estaban las televisiones Autonómicas Con mayor o menor Éxito de despliegue Y se aproban Las televisiones Comerciales Lo que hoy es Telecinco Antena 3 Y el extinto Y glorioso Lo digo con todo mi cariño Obviamente Canal Plus Y Canal Plus Nace de una disrupción Del negocio En el que Aparece Mediante un sistema De distribución Bastante maduro Como era la emisión De la televisión Herciana Vía terrestre Que todos conocíamos La primera La segunda El UHF Que viejo suena esto De UHF Y de repente Aparece Telecinco Antena 3 Y Canal Plus Hoy Movistar Plus Como la mayoría Conoceréis Después de un Proceloso mundo Una procelosa vida En el mundo De la televisión Y Canal Plus Nace con una Promesa Y es Bueno Voy a hacer una televisión Que hay que pagar Voy a hacer una televisión Que es mejor Con lo cual Pues es una televisión Que tiene que estar Muy orientada Al cliente Es un producto Es un producto Que hay que empezar a definir Y las primeras cosas Que hace Canal Plus Completamente diferente Es montar un call center Y es el primer call center Que se monta en España El de Canal Plus En el año 89 Un sitio Donde si tienes un problema Llamas y te escuchan No tienes que mandar En aquel momento Simplemente recordaros Que no había correo electrónico Que no había VRUs Y que todo el mundo Te remitía a un apartado de correos Era la manera De la que las compañías Se relacionaban Con sus clientes Y esto fue uno De los primeros cambios Fundamentales Lo segundo es Enviarle a los clientes Todos los meses Una promesa Que se llamaba revista Es una promesa Que te hacíamos De este mes Vas a tener Estos contenidos Y los vas a tener Muy bien Y los vas a tener A su hora Y muy bien cuidados Y eso pues fue Otro de los cambios Y lo tercero Era cambiar el modelo De negocio Porque al tener Un universo de público Conocido Y contenido En este caso Es decir Canal Plus Llegó a tener A lo largo de su vida Dos millones de hogares Con su descodificador Era fácil Negociar O por lo menos Habría una nueva oportunidad De negociar contenidos Que hasta ese momento Estaban secuestrados Secuestrados Porque las ventanas Comerciales Eran diferentes Recordar simplemente Pues que Solo había un partido De fútbol De los diez Que se juegan En la liga española Que se emitía el sábado A las televisiones autonómicas Y Canal Plus Empezó con el Me gusta al fútbol Los domingos por la tarde Pues el partido del domingo Y esto pues Abre un nuevo segmento Que es la televisión de pago Pero en el fondo Lo que abre es un segmento Que es el pago Recurrente Frente al abierto Y esto ya es un avance De lo que la transformación digital Empieza a poner encima de la mesa Que es Y lo hemos estado viendo Pues los medios Como los medios de pago Hacen la transformación digital Como los periódicos Las radios Todos aquellos modelos Basados en vías de ingreso Diferente al pago Por producto Han tenido que evolucionar Bueno pues yo tengo la suerte De que es una transformación Que ya me ahorré Ya viene transformado de casa A mi me pagaban Una nómina En función de los clientes Que tuviese Y esos clientes Los teníamos en función De la satisfacción directísima Que tuviesen con el producto A partir de ahí Pues la tecnología Evoluciona No al ritmo Que estamos presenciando En estos últimos Ya no sé decir Iba a decir años Pero quizá meses Minutos, horas Y bueno Pues empezamos a emitir A través de satélite Emitimos cuatro canales analógicos Después de esto Aparece la digitalización Somos capaces de meter En un Donde antes se metía Un canal analógico Metemos ocho Necesitamos meter Un nuevo dispositivo En el hogar De nuestro famoso Descodificador con llave A un descodificador digital Y ahí aparece Otra pequeña transformación Y es que era un equipo Tan bueno Tan bueno Para ver la televisión Que incluso valía Para hacer alguna otra cosa Y esas otras cosas Para las que valía Pues era Para darle información Al cliente En tiempo real De qué estaba viendo Qué iba a ver a continuación Qué podría ver En tres o cuatro días Cambiar los modelos De negocio Podías tener Ahora un contenido Que solo pagabas por él En el momento Como era el pago por visión La famosa taquilla Y bueno Es una evolución En la que todavía Todavía Los contenidos Iban siendo Los reyes Sin duda El modelo de comercialización Empezaba a ser importante Es decir Oye Yo pago Pero puedo personalizar Mi pago Es decir Quiero más música Quiero más cine Quiero más series Quiero más deporte Y bueno Ese cambio Poco a poco Va llegando A otro cambio Y es La experiencia de usuario De repente La experiencia de usuario Empieza también A tener su valor Ya lo había tenido Esto no dejaba de ser Una experiencia de usuario Saber lo que van a poner Cuando lo van a poner Y que siempre lo pongan Que además tenga un subtítulo Que sea un contenido Que a mí me guste Y adaptado a mi personalidad Pues ya era un cambio En la experiencia de usuario Que tenga una revista Que es para mí Aunque era para los dos millones De clientes Esto va cambiando Y es cuando Empiezan a aparecer Las capacidades De los propios descodificadores De poder grabar Que ahora nos suena Como una cosa muy evidente Pero grabar 5, 6, 10, 12 megabits Por segundo En el año 2004-2005 Pues no era tan evidente El poder Ver la televisión Con más nitidez Que la competencia O que incluso La televisión de abierto Que es la alta definición El 16 novenos Que ahora nos parece Algo evidente Pues bueno Y alguna vez Cuando voy al punto limpio Todavía veo Los contenedores Televisiones de tubo De hecho Alguna vez Os reconozco Que he robado alguna Y me la he metido en el coche Por pura nostalgia Así que la tengo Y finalmente Pues Seguiremos con la evolución La banda ancha Es una realidad En los hogares Puedes empezar a transportar Información A 4, 5, 6, 7 megabits Por segundo Entre otras cosas Yo también dirigí Plus.es Que era la versión web De la revista Empezó siendo la versión web De la revista Una versión más divertida Más interactiva En la que teníamos Yo no sé Algunos seguramente Lo recordaréis Una actividad Que le llamábamos No todo cine Que básicamente Era Unos cortometrajes A 3,5 megabits Por segundo En descarga En la que Era cine comprimido Porque era lo que se podía hacer Podías hacer cine Que se pudiese descargar En un fichero Que se digan los formatos En un AVI Este tipo de cosas Y lo teníamos limitado A 3,5 megabits No por segundo De peso Y lo hacíamos pues Con gente con mucho talento En el entorno De los contenidos Como Como Javier Feser Y de esos De esos De esos momentos Pues ese es el primer vídeo De verdad En internet Que sucede En este país Estoy hablando En los momentos Cuando nace Terra O sea que Le llamamos Al final Le pusimos No solo Film Fest Bueno Le fuimos cambiando Mucho los nombres Pero para que Veáis algún Ilustre Premiado Pues el primer Creo que La primera edición La ganó Un director Que hoy se llama Amenábar Toma ya Entre Entre otras cosas Bueno A partir de ahí Estamos hablando De cuando teníamos La ADSL A 2 megabits Cuando se pagaba Por hora De tráfico Cuando contratabas Bonos En fin Cuando Lo tenías solo Por la tarde A partir de las 6 de la tarde Efectivamente ¿No? O cuando te llamaban A casa Y se iba A tomar por saco Pues yo eso me acordaré Que cada vez que Mi abuela Yo me enfadaba Y decía Abuela Más corta Más corta Aquí la descarga Sí, sí O tenías un pitidito En el teléfono En el momento Que tu modem Empezaba ¿Quién está usando internet Mientras hablo? Bueno Estamos hablando De ese tipo De cosas Y bueno Nosotros que teníamos Una distribución Habíamos empezado Porque creo que Una de las ventajas Que he tenido Es que Ventajas e inconvenientes Es que he sido Over the top Que suena ahora Súper chulo De hecho Cuando empezamos No sabíamos Ni que se llamaba así Ni nosotros Ni creo que nadie Toda la vida Es decir Canal Plus Era una compañía De servicios Es una compañía De contenido Pero no una compañía De infraestructuras Que no significa Que no haya que saber Significa que no son tuyas Teníamos unas infraestructuras Que eran de retevisión Que luego fueron a Vertis Teníamos un satélite De Astra Y luego finalmente Cuando sacamos Jombie Que os sonará Algunos Algún Algún partidito Habéis visto Algún código Habréis compartido Con algún compañero Con algún amigo Pues nos echamos Al ruedo de internet Y fuimos capaces De poner nuestros contenidos En internet Que fue un cambio Muy muy relevante Y finalmente Pues como sabéis Pues ha sido Un entorno Un entorno competitivo Tremendo Del pago De estar solos Estos tíos No van a funcionar Posteriormente Salen dos apuestas En el entorno De la televisión de pago Como fue Canal satélite digital Y vía digital Guerras del fútbol Que siempre Sí, sí Ha habido muchas guerras Del fútbol Esto es como Juego de Tronos Vamos por temporada 7 Episodio 7 Ojo con los dragones Que ya no sabemos Qué color de ojos Van a tener Y seguimos en ello Y bueno Pues fruto Del mercado Pues canal satélite Compra vía digital Y unos años Bastante años después Pues Telefónica Compra Canal Plus Construyendo lo que es Hoy Movistar Plus Y aquí es donde Estamos En un entorno La verdad es que Apasionante Trabajando en una compañía Como Telefónica Que ha hecho una apuesta Clarísima Por el entorno De los servicios Y en particular De la televisión Tanto desde el punto De vista De negocio Incrementando la penetración De la televisión De pago De una manera Espectacular En España Asociando la televisión Como parte De sus servicios De comunicaciones Invirtiendo Como por ejemplo La compra De Canal Plus Haciendo una revolución Tecnológica Pues con una penetración De fibra En torno al 70% De la base De clientes En un tiempo récord Cambiando Sus descodificadores En los últimos Pues creo que 6-7 años Y ahora hay un plan Brutal Para seguir cambiando Mejorando la experiencia De usuario Sin perder La simplicidad Porque es una Es un producto Que se dirige A una base De clientes Muy extensa A unos clientes Que se conforman Entre comillas Con querer ver La televisión Tradicional En alta definición Sin tener que Resintonizar Con alguna Funcionalidad avanzada Como parar Ver desde el inicio Grabar Etcétera Y a la vez Con otro entorno De clientes O parte de estos Hogares de clientes Que son más sofisticados Y que tienen referencias Muy digitales Como puede ser Netflix O como puede ser YouTube El abierto De los entornos digital Y ahí estamos Batiéndonos el cobre Y bueno Intentando mejorar Y agradeciendo Que gente Como Luis O como Conti Pues estén Imitándonos A compartir Esta locura La verdad Que un placer Y aparte Que innováis un montón Porque has estado hablando De los distintos perfiles A los que os enfocáis Y Movistar Desde hace relativamente poco Pero tenéis Canales dedicados Por ejemplo A los eSports Que es algo Yo creo que es una apuesta Única prácticamente Del mundo Quitando Corea Que en Corea Luis y yo lo sabemos No somos jugadores De Starcraft ¿Verdad? Ahí habéis muchos canales Pero en pocos países Del mundo Ya tienes una promoción Como tenéis ¿Cómo es esta innovación También en la generación De los contenidos? Pues como dice Primero incorporando Incorporando gente Que existe Y trayendo gente Nuevo talento De fuera Con nueva visión Que lo que sucede Y es muy curioso En Telefónica Yo creo que ahora Nos hemos vuelto Todos Muy buenos En Telefónica Es decir La capacidad Que hay de permeabilizar La cultura Y del cambio de cultura Podéis estar viendo Noticias de Telefónica De verdad Que yo llevo Bueno Canal Plus Lo compro hace tres años Pero una de las cosas Que estoy admirado Es de la capacidad Que hay aquí De evolución Estamos produciendo series Pero de verdad Series además Con un valor Y son las series Más vistas En nuestra plataforma Y os aseguro Que nuestras series No obligamos A nuestros clientes A que sean las que vean Nuestras series Compiten Con Juego de Trono Compiten con Vis a Vis Que ahora viene de Fox Y compiten Con Con House of Cards Que todavía tenemos Mucho contenido En exclusiva De Netflix O con Working Dead Están compitiendo Con series De prestigio Y ahí tenemos Nuestras series Tenemos nuestra zona Tenemos la peste Tenemos vergüenza Que es una serie Vamos De verdad Divertidísima Tenemos Bueno Ahora Félix Que es una Una perita En dulce Que tenéis Que ver O sea Y cada mes Mes y medio Cada dos meses Una máquina Que arrancó Escasamente Hace dos años Escasamente Hace dos años Tiene un nivel De producción Igual o superior A cualquier productora No solamente española Sino la misma Netflix O sea Nosotros Vamos a producir En España En el año 2018 Muchísimas más series Pero muchísimas Estamos hablando De tres o cuatro veces Más que las que Netflix produce En España Pero el año Que viene también Y esto es una apuesta Sostenida Nos gastamos Cerca de 100 millones De euros En producción Anual Y esto es En la industria Ahora mismo en España No hay nadie Que esté haciendo esto Estamos produciendo Pues con talento Independiente Estamos produciendo Con el grupo Mediaset Estamos produciendo Con el grupo A3 Media Y esto Demuestra La frescura Y la ambición Que tiene Telefónica Y lo tenemos En la producción De contenidos Y lo tenemos En la tecnología Telefónica Anunciaba El lunes Pasado O la semana pasada No recuerdo el día Trabajamos mucho Y este fin de semana Ha sido intenso Y la verdad Es que tengo Un poquito Liada la semana La cabeza Pero hemos firmado Un acuerdo Con Amazon Web Service Para poder Tener contenidos Y tener servicios Y desarrollar De una manera Muy ajena En la web Lanzamos funcionalidades Todos los meses Vamos a hacer Un plan de renovación De descodificadores 4K Iba a decir Pero 4K Se le ha pasado La road Desde nuestro punto de vista Nosotros vamos a ir Hacia la ultra definición Con HDR En fin Muy ambicioso La verdad es que es una compañía Muy divertida Se te ha motivado Porque después de 30 años Prácticamente De evolución De ir evolucionando El producto Desde lo super analógico A lo digital Porque por lo que nos has contado A mí me da la sensación Que has vivido Varias digitalizaciones En todo este proceso Al final Os habéis ido adaptando A distintos momentos Con distintas formas De distribuir Vuestro producto Como gestor Del producto Al final Podemos decir Que tú eres el product owner De todo lo que es Movistar Plus ¿Cómo has vivido Esa evolución Y cómo se puede evolucionar Un producto Teniendo en cuenta El continuo cambio De canal Y el continuo cambio Que está viviendo La sociedad O el comprador De estos servicios El tema De producto owner Todos hemos hecho Yo creo que El scrum Nos encanta Nosotros aquí Cariñosamente Le llamamos el panchobillismo Me gusta el término Por eso había que preguntarte Sobre el tema Agile también Sí Bueno Es que hay que ser agile Antes de que se inventara Es decir La capacidad De Ensayo y error De iteración Es la esencia La esencia De todas estas cosas El producto owner Al final Es el cliente Entonces el cliente Cito a Steve Jobs Que tampoco es que sea santo De mi devoción Todo sea dicho Te lo admiro Pero Alguna cosa hacía bien Pero Alguna cosa hacía bien Pero Pero decía que El cliente No sabe No sabe Lo que quiere Hasta que lo ve Bueno Con matices Pero es verdad Que Que es muy difícil Saber lo que el cliente quiere Hasta que lo ves Tú el primero Es decir Hasta que realmente A ti se te Se te aparece O eres capaz De 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 identificar Otros hábitos De mimetizar Algunas otras Maneras De consumir Otras cosas Y ser capaz De hacer una Transportación Razonable A tu A tu producto Hay que tener Oídos en los ojos Hay que tener ojos En las orejas Hay que escuchar Más que hablar Con lo cual yo lo tengo Bastante difícil La verdad Y Y Y ser muy rápido Ser muy rápido En En Esto es un desafío Para una compañía Como Como Telefónica Es una compañía Grande Pero es una compañía Que Orientada al servicio Y vuelvo a insistir En cosas como Amazon Aura Que lo hemos lanzado Este mes Es la integración Que tiene Del Big Data Telefónica No hay Yo no he visto Una cosa Una cosa igual Es un ADN Que hay en esta compañía Es una compañía De inventores O sea Yo creo que Y yo creo que Por eso hemos conectado Es una compañía Que Que inventó La telefonía En España Hacía sus postes Sus cables Sus camiones Para llevar las cosas Sus teléfonos Sus centralitas Los fabricaban Pero los Los inventaba De hecho Una de las cosas Difíciles aquí Es Ser Modificarnos un poquito Y convertirnos En ser grandes agregadores De soluciones De terceros O crear Yo inventos Como esta que os contaba De Amazon O las que tenemos Con Microsoft O las que tenemos Con Mediaset Y con las que tenemos Con A3 Media Ser ese capitalizador Ese dinamizador Ese Ese crisol Ese punto De concentración De talento Y energía Y ser capaz De poner eso A disposición De los clientes Que es lo que Hacen muy bien Telefónica Y eso para mí Es el El valor El valor Que tenemos que tener Que es Hay que tener know-how Esto es muy importante Pero ya si tienes Know-how Ya la capacidad De 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 Es Es Importante Y luego Dedicarle Muchísimo Tiempo Muchísimo Tiempo O sea El saber No ocupa lugar Pero lo que ocupa Es muchísimo Tiempo O sea Tienes Te tienes Tienes que dedicarle Todo el día Con lo cual Pues te lo tienes que pasar muy bien Y por eso Tienes que tener mucha energía Y por eso Pues tienes que ser mayor Pero no viejo Y pasártelo muy bien Y reconocer El talento Como Como contábamos Antes Cuando Cuando Estábamos Preparando Esto Cuando Nos conocimos Luis Lo Contraba Incluso En la Introducción Cuando de repente Conectas Con Tu reencarnación Un poco De Estamos aquí Fuera de micrófono Que yo de mayor Quiero ser como Luis Que Bueno Que Creo que además España Voy a hacer aquí un poquito De marca España Pero es que es verdad O sea En mi sector En el sector De la televisión En audiovisual En el sector De la tecnología La capacidad Que tenemos De En inglés Suena mucho mejor De ser out of the box Pero en español Decimos improvisar Y ser imaginativos Creativos Eficaces Y sobre todo Cabezones Yo creo que tenemos aquí Una capacidad De ser muy buenos Muy muy buenos Y lo somos Y lo somos Hay mucha materia prima buena En España Nosotros somos muy defensores De verdad De producto Producto patrio A veces Nos puede faltar recursos Nos puede faltar A veces procedimentación Nos pueden faltar cosas Pero yo veo que ya viene Una segunda generación O una siguiente generación De emprendedores O sea Yo ya veo esa O sea Creo que a lo mejor Lo que nos ha faltado Era Pues por decirlo de alguna forma No capital Sino capacidad de acción Y esa capacidad de acción Yo ya empiezo a ver Emprendedores más o menos De mi generación O de generaciones Incluso Que vienen después Que ya empiezan a tener O sea Acumular esa capacidad de acción O sea Que yo creo que van a ser Unos años muy chulos Muy chulos Esperemos Sí De hecho comentar Que como comentaba Fernando Telefónica En los últimos años A mí me flipa también Como lo está haciendo Yo empiezo a ser Siempre he sido fan Desde Por supuesto Desde que Amigo Guaira Me formó como emprendedor Fue mi arranque como emprendedor Y por supuesto Se lo deberé toda la vida Pero sí que es verdad Que en los últimos años Estoy viendo un cambio Que es súper chulo Y que va en una dirección Que es espectacular Luego quería comentar también Un tema Es que me he estado muy callado Y ahora tengo que soltarlo todo Suelta Y es como O sea Pensad Que en el momento En el que aparece O sea bueno Voy a hacerlo al revés En 2008 2009 Es cuando nos damos cuenta En España Bueno y en el resto del mundo Se habían dado cuenta antes Pero es cuando en España Nos empezamos a dar cuenta Que el futuro Está en los servicios De suscripción O sea esto ya había ocurrido Mucho antes En Canal Plus Ya lo sabían Ya lo habían hecho Ya lo estaban implementando De hecho O sea yo ahora Cada vez que pienso En las interfaces Y en los modelos De los smartphones Y demás Me voy siempre al CDI A la interfaz Que tenía El decodificador De Canal Plus Y todo esto Y digo joder Si es que Iban un paso por delante Y sobre todo cuando veo A los clientes Que bueno Es lo que veo ahora más Porque son el tipo de clientes Que tengo Que son los periódicos Y yo me fijo En cómo están haciendo Esa transformación Al modelo de suscripción Y decir joder Pero cómo nos disteis cuenta antes Si es que ya estaba ocurriendo En la televisión O sea el modelo Aparte del canal Que es la única diferencia El modelo era exactamente el mismo Es el mismo Y ahora Estáis haciendo ese cambio Que ya se produjo 10 o 15 años antes Es que yo creo Aparte este modelo De Canal Plus Ayudó a los Netflix De ahora Es decir Porque si no Netflix hubiera tenido Que enseñar a la gente A pagar por consumir contenido La gente ya Había muchos usuarios Que ya estaban acostumbrados En España en Al Plus En Estados Unidos Las televisiones de cable Eso no pasa Que a veces pensamos En las transformaciones Como una disrupción Desde el punto A Hasta el Z Y tiene que haber Varias evoluciones Entre el camino La historia de Netflix Es particularmente Muy bonita Muy bonita Porque es una historia De transformación Analógica Digital Hecha por un tipo Con muchísimo sentido común Con mucho carisma Y muy currante Muy currante En el que no creyó Absolutamente Nadie nunca Netflix era un competidor De blockbuster Seguro que alguno Que escucha Habrá que explicarle Que había unas tiendas En la calle Porque había un aparato En casa En el que cogías Un contenido Y te lo streameabas Debajo del brazo A tu casa Lo subías Y luego lo borrabas De tu director Y devolviéndoselo A la misma tienda Rebobinado Rebobinado Que si no pagábamos Efectivamente Y ojito con pasarse un día Y esto Esto es hace nada Esto es ayer por la mañana O sea que Cuando estamos hablando De irrupción y demás Y este hombre Pues lo que Lo que inventó De verdad Inventó muchas cosas Pero Pero claramente Lo que se dio cuenta Y en un mercado Como el americano Donde la venta a distancia Es un Es una vía de negocio Brutal Por las distancias La atomización De las poblaciones Etcétera Pues este lo que inventó Es oye pues Voy a montarme un videoclub Por correo Que era lo que hacía Y mandaba una revista Donde tú elegías Las películas Que tú querías ver Llamabas a un teléfono O rellenabas Un cuestionario Que metías en tu buzón Y aprovechándose De la maravillosa Eficacia Del servicio de correos Americano Que tiene una cosa Que no sé cómo No la hemos copiado Los demás Que es donde Dejas las cartas También las recibes Pues En tu buzón Recibías una película De Netflix Física Física Te la veías Y cuando acababas De verla Pues la dejabas En el buzón Y se la llevaban Y así este señor Pues montó Una red De Creo que llegó a tener Hasta 30 40 millones De clientes De aquello O sea Imaginaros tener 30 40 millones De Cintas O DVDs Yo creo que El Blu-ray Ya le pilló tarde En un almacén En un almacén Con 30 millones De direcciones De correos Con 30 millones De sobres Con 30 millones De personas Sabiendo lo que han visto Lo que no han visto Pues este hombre Lo que fue aprovechando Fue todo lo que La digitalización Le iba dando Que es Oye Y si en vez de una revista física Me montó una página de internet Pues como que me ahorro 30 millones De envíos de papel Y además puedo actualizar El catálogo Con mayor agilidad Puedo destacar La película Que tenga más stock Puedo modular un poquito Mi negocio Luego llegó Como hablábamos antes El pseudo streaming Oye pues Le voy a mandar el trailer Que es mejor que una foto Luego llegó Pues oye Si en vez de mandarle el trailer Le meto Codificado En Windows Media A 1,2 megabit por segundo Bueno pues El tío empezó a ver Que la gente que se había visto Las películas A 1,2 megabit por segundo Mientras le llegaba Físicamente la película La devolvía antes Dijo Joder esto Como que lo mismo Me ahorra Comprar películas Metió el servicio de streaming Complementario Al servicio de delivery físico Y en un momento dado Que creo que fue hace Es que yo el tiempo Como se me pasa un poco raro Hace poquitos años Pero 5 o 6 años Tomó la decisión De separar Los dos negocios El de delivery físico Y el delivery Por streaming El actual Netflix Cobrar por los dos Creo que le echaron De la bolsa Le cerraron Los créditos bancarios En fin Lo pasó el hombre Francamente mal Pero de repente El negocio Empezó a levantarse Y yo creo que ahora mismo En negocio físico Pues algún Algún granjero De Minnesota Que adore el VHS Y demás Y además como visionario Este hombre De repente también Se dio cuenta De que joder Esto al final Él tampoco Tenía nada Nada diferente Porque estaba Utilizando la red De otros Y de repente Se dio cuenta Que lo que tenía Era que producir Contenido propio Y empezó Con sus originals Hace También muy poquito 3-4 años Y fijaros Donde está hoy Netflix Netflix Yo creo que hoy Es más Un estudio Un muy buen estudio Que además Tiene una red De distribución Y bueno Pues lo mismo Lo mismo Pues bueno Ya habéis visto Que se va llegando Acuerdos Diferentes A los que tenía Netflix Y bueno Pues todo está Todo es muy interesante Y ha marcado el paso ¿No? Porque desde que Netflix hace esto Por ejemplo Amazon Con su vídeo También produce Y está comprando derechos De hecho Hace poco Leía la noticia Están comprando los derechos De los libros De Sisi Liu Los de Los tres cuerpos Los tres cuerpos Que querían pagar Mil millones de dólares Por ellos Está Apple también Pagando derechos Para hacer series Bueno Lo que has dicho tú En Movistar Estáis desarrollando Mucho contenido original Yo creo que Esa influencia Influencia de Netflix Es decir Oye Tenemos que generar contenido Y eso es un valor diferencial Ha marcado mucho Yo creo que lo utilizan Incluso como estrategia De conquista a la romana O sea Netflix Llega a un sitio Y de hecho Me lo contaste tú Fernando Que llega a un sitio Y produce En ese lugar Pero produce Como O sea A mí me recuerda mucho Mucha de la publicidad Que habéis visto de Coca-Cola En España Y en el resto del mundo Se ha hecho en España Lo que pasa es que Se ha hecho a la americana Y con esto pasa lo mismo Porque Si veis alguna de las series De Netflix Que son originales Que están hechas en España No parecen de España Se han hecho Para que puedan ser distribuidas En el resto del mundo Con lo que yo llamo Pues no sé Como ese toque O estilo Hollywood Al final lo que están haciendo Es producen en la localidad Producen en España Pero Lo redistribuyen O lo venden A lo largo del mundo Y amplias catálogo Porque ahora podemos ver Contenidos En todos los lados Pero ¿Cómo no está? Yo sé el tema Estoy de acuerdo contigo De esa producción A la americana Que en el fondo Lo que queremos decir Es que no producimos Telefilmes Es decir Ni telenovelas Ni Que nos gastamos Un pastizal En la producción Que el director de fotografía Es director de fotografía Al guionista Es guionista En la figuración Salen exteriores noche Y mil romanos Y no cinco romanos Que van a poner el fondo Es decir Esa ambición Esa ambición de producción Es también una transformación En la industria Del contenido Es decir Lo que han cambiado Es del empleo fijo discontinuo Que es el cine Yo hago una película Me contratan Para hacer una película Trabajo muchísimo Y a los seis meses Estoy de repente De buscarme otra De repente Trabajas como las personas Estas que tienen un oficio Que trabajan todos los días Y produzco una serie Que durante los próximos Cinco O seis Siete O ocho años Me van a dar un trabajo De manera continua Y eso me permite Construir sets Que voy a usar Durante seis años Con lo cual Eso me permite Invertir en que En lugar de hacerlos de cartón Los voy a hacer de ladrillo Eso me permite En hacer castings De Porque Una de las cosas curiosas De Netflix También es como se ha cargado El Star System Es decir El Star System Es al revés Tú ya no ves Una serie de Netflix Porque salga Brad Pitt A ver si Brad Pitt Tiene la suerte Y sale en una serie En Netflix Es decir Han cambiado Han cambiado tanto Las 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 reglas del juego Es decir Hoy en día La gente que hace series A lo mejor hace cine Pero La gente que hace cine Ya no va a hacer series Estabais hablando antes De como los libros Se convierten en series Antes que en cine Y como Es algo muy parecido A lo que ha sucedido Con los videojuegos Es decir Esa manera de crear Personajes En un entorno Y acaban yendo Al cine Es decir Ya no Antes se compraba Los derechos de Disney Para hacer un juego Ahora Disney compra Los derechos de un juego Para hacer una película De Disney Es que Es que A ver Aviso Si hay alguno Que se crea Que está fuera Del entorno De la transformación Está muy equivocado O sea Todo está cambiando Todo Y además Las reglas del juego Van cambiando Todos los días Por escribir Por escribir Hablando de Netflix Y todo esto ¿Cómo se compite O convive Desde una plataforma Como vuestra Movistar Plus Con todos los Poor players Que salen En este sentido Que cada vez Está Netflix Hemos hablado Está Hulu En Estados Unidos Hay muchos players En España Tenemos también Unos cuantos players ¿Cómo se llama El que compró Rakuten? Guaqui Guaqui TV Que había nacido en España ¿Cómo competís? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis como competencia? ¿Lo veis como convivencia? ¿Como generación De un nuevo mercado Y un nuevo canal? ¿Cuál es vuestra visión? Pues A ver Esto Hay un chiste Que vienen los indios Y Seguro que vienen los indios Dice ¿Son amigos? ¿Son amigos? Digo Pues deben ser amigos Porque vienen todos juntos En los últimos Estamos hablando de Amazon Amazon lanzó el año pasado Estamos hablando de HBO HBO ha hecho el camino inverso HBO ha pasado de ser Proveedor de contenidos A querer ser un operador TT Ya veremos Netflix Que tiene todo escenario Guaqui Bueno Claramente Aquí hay dos preguntas Estamos en un .com Es decir ¿Cuántas horas Tiene la gente Para poder ver cosas? O sea A ver Esto mezclado Con la vida eterna Bueno Podríamos decir que O Desde un punto de vista Economista Esto es elástico Toda esta oferta Cabe ¿Cuántas? Para mí Esto se parece más A mantequillas y cañones Que era el paradigma De Keynes Esto es más bien pan O sea Esto por mucho que haya No vas a comer mucho más pan Aquí hay un problema Que es cuál es la capacidad De absorción De tanto producto Que se mide en horas de ocio Horas de ocio Que además estamos viendo Que compiten con otro La ficción compite Con el abierto Y el abierto es YouTube Es decir Es la Wikipedia del vídeo Es YouTube Es Sé lo que empiezo a ver Pero no sé muy bien Lo que voy a acabar Es el lean back Lean forward Lean raro este ¿Qué tal? Entonces Esas tres y media horas Que dedica la población A ver la televisión Que son todos los problemas ¿Esto qué es? Esto es televisión Esto es vídeo ¿Esto qué es? Entonces La verdad es que es un entorno Difícil de predecir Pero está claro Que Estamos hablando de Amazon Tú le preguntas ahora mismo Amazon Prime Fíjate el modelo de negocio De Amazon Prime Que es Si Te abonas A un servicio de venta A distancia O sea Si te haces de Seur Te regalo Un La música y todo Y nosotros que venimos de Fíjate que venimos de Canal Plus Nosotros lo que te vendemos Es entretenimiento Y llega Telefónica Y dice No Pero si me compras el teléfono Te regalo una televisión Y dices No sé muy bien Qué tiene que ver todo esto Estamos en un momento Tremendo Pero lo que es fundamental Es que hay una competencia Por esas horas de ocio Y la prescripción es fundamental Es decir La gente no tiene tiempo Para ver todo lo que hay Y alguien tiene que prescribir ¿Y quién va a prescribir? Pues claramente Dos Hay dos prescriptores clarísimos Uno Tus allegados Tus amigos Tu círculo La compartición El boca a boca La transversalidad Y otro Pues son los prescriptores tradicionales Que son Pues esos Gurús de referencia De Twitter Con 200 300 500 mil Lo que se llama Es que me da Me da un poquito de vergüenza ajena A la gente que dice Influencers ¿Vale? Suena raro Suena raro Hablábamos con Luis De los nuevos oficios Y de lo circular De todo lo que está pasando Que son las nuevas relaciones públicas Tienes que buscarte Relaciones públicas correctas Para que tu negocio funcione Y ahora hay que identificar Quienes son relaciones públicas Hemos hablado Voy a cambiar un pelín de tercio Porque hay un tema Que nos hemos dejado Pero que a mí me parece muy interesante Que es el tema De cómo se integran Los productos digitales Porque yo creo Es una pregunta Por ejemplo Otro día en el Producto Hacker Day Lo preguntaba Javi Santana Se lo preguntaba A los fondos de inversión Tenemos unos fondos de inversión Le preguntaba Oye, cuando habéis hecho compras Vuestras startups O empresas han comprado otras ¿Cómo se han integrado Los productos? Y quedo casi sin responder En vuestro caso Habéis integrado Dos productos Muy grandes Complejos Y cada uno de ellos Con muchas variantes ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué aprendizajes habéis sacado? ¿Qué recomendación Le tendrías que hacer a alguien Que tenga que integrar Dos productos Pesados? Pues el primero La verdad es que ha sido Un proceso Rápido Muy rápido O sea, yo Bueno, parece que llevo En Telefónica toda la vida Yo creo que Hay veces que cuando me veo A mí mismo O sea Porque es que me he sentido así O sea, me he sentido así Y os decía antes Cómo toda esta innovación No quiero llamarla innovación Este nuevo oficio Que le llega a Telefónica De los tiriteros ¿No? Venimos los que hacemos tele Y tal De repente te sientas En una mesa Donde hay un profesional Experto En tirar cable submarino En el plan marea Que Telefónica Es líder Tirando cable submarino Alguien que está Haciendo unos barcos O sea, cosas Como digo yo De verdad No digo que lo pienso De mentira Pero Que si el barco ese No puede con el cable Hay unas inversiones Multimillonarias Que no se van a rentabilizar Y de repente Te encuentras dos culturas Una cultura De lo efímero De ese cambio De esa evolución De esa rapidez Frente a una cultura De la robustez De la pervivencia De la Y ha habido Un encaje Brutal Y creo que es un encaje Basado en el respeto O sea Yo lo que Aquí no hay comprado Ni comprador Aquí hay dos compañías Que unen sus destinos Porque el mercado El negocio Hace Que tengan que unirlo Entonces Lo primero que tiene que haber Es un respeto Y ese respeto Que lo hay Genera otra cosa Que es fundamental Y es enriquecimiento O sea Yo creo que Y no es un tópico Es que aprendes Cuando este Tú le estás contando Tus batallitas Estas que os estaba contando De Canal Plus Y de repente Este señor Te empieza a contar Lo que es tirar un cable De fibra submarino Lo primero que se te ocurre Para empezar Es hacer una serie Según te lo está contando O sea Según te lo está contando Esto hay que grabarlo Esto tiene un documental Luego aparece otro Y dice No Esto lo que tiene Claramente es un reality ¿Cómo se convive En un barco De no sé qué? Y te empieza a contar Sus procedimientos De industrialización Y de repente Dices Oye Es que esto es muy aplicable A lo que yo hago En este entorno En este Lean IT En este tal Y el otro O sea Y de repente Funciona Y ves que hay Respeto Y luego hay otra cosa Que para mí Es fundamental Y ahí Con todo mi cariño Para nuestros financieros Cuando se compran Dos empresas Hay una Hay una cifra Muy Muy importante Y es que Vas a Vas a facturar más Y te va a costar menos Que es la La optimización De los recursos Ya no van a tener Que ir dos a vender Con que vaya uno Bueno Se llaman las eficiencias Las eficiencias Que se obtienen Cuando sumas dos organizaciones Hay que ser Muy cuidadoso Con esas eficiencias Y Telefónica Lo ha sido Es decir A lo mejor Tienes que ser Ineficiente Una temporada Hasta que te des cuenta De que esa ineficiencia Es muy eficiente Porque son oficios Que en tu primera visión Te parecen que son los mismos Pero cuando los empiezas a ejecutar Son sutilmente diferentes Y en un entorno En el que los oficios Nos los estamos inventando Casi cada seis meses Es muy posible Que buscando unas eficiencias Sobre todo me refiero Al tema de los recursos humanos Tanto propios Como de terceros Es decir Esos proveedores Que en mi caso Son socios ¿No? Es de no ju Que te digo Para mi un proveedor Es que es una palabra muy fea Es un partner Es un socio Es alguien Que encargo Que haga una Las cosas Porque las hace mejor Que yo Por eso lo encargo O porque las hace mejor Que son mejores O económicamente O más rápida O porque su cultura De empresa Le permite abordar Cosas que la mía No me permite Y eso para mi Es un gran consejo ¿No? El respeto Y el dejar un poco Que la eficiencia flore Que no sea forzada Es decir Que muy posiblemente Cuando le presentes A los accionistas La suma de las Que seas un poquito Menos Ambicioso Ambicioso Que las cuentas No te cuadren Porque vas a eficienciar Las eficiencias Que es que se dice así Y es como que se te traba Un poco la lengua Y para mi son las dos claves Pues me parece muy buena lectura Porque la verdad También en vuestro caso Sois dos plataformas Que venís haciendo lo mismo Pero con dos bagajes Totalmente distintos ¿No? Vosotros venís más De la generación De los contenidos Y Telefónica Lo has dicho tú Más del mundo De la telco Y es muy complicado Prever esas eficiencias De antemano ¿No? Porque Bueno El mismo perfil Que tenga Va a tener un conocimiento Distinto A mí me parece muy interesante No sé si Tú Luis ¿Cómo lo ves? Sí, sí Yo estoy aquí metido En mi mundo Pensando todo esto Y me parece Me parece fantástico Porque muchas veces Nos centramos en O sea nos metemos En la caja del Excel ¿No? O sea todo lo medimos Por cómo va a ser Incluso muchas veces Desde fuera La perspectiva siempre es La económica numérica Cuantitativa Y muchas veces Nos olvidamos De la cualitativa ¿No? De realmente Oye ¿Qué es lo que va a ocurrir A largo plazo? Y que estos procesos Son largos Bueno Y por ejemplo Si os imagináis Las integraciones Que tiene que haber habido aquí Seguramente a nivel tecnológico Habrá sido la leche Y seguramente lo que quede Pero Pero tener en cuenta Todo ese proceso humano De integración Ostras Tiene que ser Tiene que ser complicado Y gestionarlo bien Es un reto Pasamos a otro tema Que también Queríamos tratar contigo Porque esto Desde nuestra perspectiva Lo hacéis muy bien Pero no es fácil Hacerlo bien Que es al final Una plataforma Como Movistar Plus Tienes un montón De contenidos Y gran parte Del valor que ofrecéis Es el poner a disposición De vuestros clientes Es que yo no sé Cuántos miles de títulos Pero es una pasada Yo soy cliente Y cuando entro ahí Dices Hay muchas cosas Pero cada una Otras cosas que hay que hacer Es que el usuario Encuentre lo que le pueda interesar Porque evidentemente Si tú pones ahí 100.000 títulos Y eso no lo puedes consumir De ninguna forma Pues no aporta valor ¿Qué tipo de herramientas ¿Qué procesos seguís Para facilitar el descubrimiento De los contenidos? Teniendo en cuenta Que además Cada día integráis Contenidos nuevos No sé si cada día Pero cada vez que entro Movistar Plus Hay contenido nuevo Pues así Por poner un poquito De orden de magnitud Cuando hablamos De miles de cientos Y de horas Pues eso Sabiendo esas Esas tres horas Casi cuatro Que pasa la población Delante de un televisor Que no digo viendo la televisión Y posiblemente En esa población Pesa mucho Pues Gente mayor De movilidad reducida Bueno Otro tipo Otro tipo de gente Cuando haces Eso es lo del pollo y medio Pues nos hemos comido Medio pollo cada uno No, yo me he comido Un pollo Y vosotros no O sea Las estadísticas Engañan un poquito Pero para que simplemente Os hagáis una idea Nosotros estamos Haciendo 100 canales Que además Los grabamos Durante 7 días De manera automática Pues echa cuentas 100 canales A una hora de programa Son 100 horas O sea 100 horas Cada hora Por 24 Son 2.400 Por 7 días O sea A nivel de contenidos De cabeceras Y entiendo por cabeceras Que una serie cuenta Solo una vez Estamos hablando Del entorno de 14.000 A 15.000 contenidos Diferentes Que tienes en este mismo momento En Movistar Si le añades por ejemplo Que tienes además Una oferta como Netflix Que puedes tener Abonado en el HDMI Me tienes a mí HDMI 1 espero Me tienes a mí Con 15.000 contenidos Porque te tengo ahí Un poquito enganchado Con el fútbol Con el live Fórmula 1 Luego hablaremos Esto da para mucho Del deporte Hablamos de De lo que yo llamo El companion TV O sea Es Y cogiendo un poco El análisis Que hablábamos antes De cómo veo A estos que llegan Y demás Bueno es que estos No tienen cara Movistar tiene cara O sea Movistar Movistar tiene cara Y eso Cuando tienes cara Implica una cosa Te puedo caer bien O te puedo caer mal Pero tengo cara O sea Vamos Tenemos una relación Nos hablamos Nos escuchamos Movistar te escucha Movistar habla Hemos sacado ahora Aura Que Movistar ya habla Habla De hecho Habla Es decir Movistar habla Pero lo más importante Escucha Y tenemos una Y cuando estamos hablando De prescriptores Tenemos una serie de gente En Fórmula 1 Mostraremos a Lobato Que joder Si tenés la Fórmula 1 Tenés la Fórmula 1 Yo reconozco Soy cliente de Movistar Antes era de Pepephone Por la Fórmula 1 Y pago Pues los 90 pavos Que pago de todo Solo porque yo quiero ver La Fórmula 1 Y a Lobato Y Lobato es cara Te puede caer bien O te puede caer mal Pero es que la Fórmula 1 Sin el soniquete de Lobato No es lo mismo Es como antiguamente Debe oír una corrida de toros Sin Matías Pratt Por la parte de abajo Pues te hará difícil De escucharlo Es como parte Del rugido del motor Tienes a Lobato Y eso Es súper diferencial Porque ahí tienes Unos prescriptores Que te organizan Y que te Y que te ordenan El contenido Netflix Que está En vez de en el HDMI Está en las apps De tu televisión Tiene también Del orden De 15 a 20 mil Cabeceras diferentes Si sumas Las otras 10, 12 mil Que puede llegar A tener HBO Las otras 15, 20 mil Que pueda llegar A tener En su momento Amazon Las no sé cuántas mil Que tiene Filmin ¿Sabéis lo que es Filmin? ¿No? Vale Es decir Cine De sexador De pollos Cine independiente Cine Y entonces te empiezas A tematizar O alguien te ordena esto O de las cuatro horas Que vas a dedicar A ver la televisión Vas a dedarte tres Eligiendo lo que ves Sí, sí, sí Entonces estamos ahí En un challenge Muy relevante Y entonces aquí hay Dos cosas fundamentales Una es La prescripción Y la personalización Y la personalización Yo creo que El mito del Recomendador de Netflix Ya se nos ha caído A todos los que tenemos Netflix O sea Netflix te recomienda Lo que te gusta Que coincide Con lo que quiere Que te guste Y no te preocupes Que te va a gustar Yo además tengo un problema Mi novia es japonesa Entonces a veces Pues me recomienda Como telenovelas coreanas Macho Y digo ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? Y luego el porcentaje De No sé si lo habéis Bueno, lo cambiaron hace tiempo Que te pone un porcentaje De recomendado para ti Y dices 98% ¿Esto qué? Es que la recomendación Luego en familia Es un jadeo Es un drama Me recomienda temas de terror Y yo soy un acojonado Porque a mi chica Le gusta también Entonces que hay que Ponga Y digo No me jodas Sí Fíjate Eso tiene El tema de la personalización Lo primero Hay que definir Que es una persona Y una persona Cuando estás con tu chica Sois dos personas Exacto Pero cuando tu chica Está sin ti Es una persona Entonces es muy difícil Muy difícil Aquí tenemos una discusión De Es que no tenéis perfiles No, es que no tenemos perfiles Es que tenemos hogares Es que tenemos hogares Vamos a sacar perfiles En los dispositivos personales De hecho En la tablet Te recomendamos De manera diferente A la televisión Porque la televisión La ves con tu chica Y entonces Hay una Hay una algoritmia Que es muy bonita Y cuando os decía Lo de la telefónica Yo aquí me he encontrado Unos frikis Adorables Que estaban por aquí Ahora mismo Que son la gente De Business Intelligence Que venían de hacer Y magnífico La telefónica Para saber que un cliente De Zamora Que tiene un Seat Ibiza Que usa un móvil Huawei Lo que necesita Es una tarifa De datos Doble Es que yo no he visto Una compañía igual O sea En estas telefonías De compañías Perdón Del marketing agresivo De call center No conozco a nadie O sea Telefónica Joder Que cuando llamas Por teléfono Tarda mucho En atenderte Que hasta quedan Con el no sé qué Que la factura Que si es cara Bueno Mucho Pero que sea una compañía Agresiva Llamando a los clientes Eso es verdad No llama No te intenta vender Nada Nada Que no sea lo que necesitas Y eso es gracias A que tiene Un Big Data brutal Pues tú imagínate Ese Big Data Cuando yo encuentro A estos señores Igual que te digo El de la fibra marea Yo de repente Me encuentro unos señores A unos matemáticos físicos Hablándome del algoritmo Del vecino más próximo De bueno Unos palabras Que gracias Muchas gracias Wikipedia Muchas gracias por estar ahí Y no hacerme quedar Como un gañán Que es lo que soy Y de repente Les empiezas a contar Tu televisión Tu producto Tu recomendador Bueno Tenemos un trabajo Con esta gente De recomendación Estamos googleizando La televisión Con este equipo Han construido Un algoritmo De relación De contenido Content to content De relacionar Un contenido En otro Espectacular Y ahora estamos trabajando Una cosa muy chula ¿No? ¿Tenéis Spotify? Sí Bueno Cuando tú Cuando tú Miras Spotify Y cuerdas una canción Y te va a salir a la radio Pues joder La verdad es que funciona muy bien ¿No? La primera canción Es la tuya Esa está muy bien La segunda Oye Se parece bastante A la tuya Ya en la quinta De Esparrama Un poco Dices Eso está muy bien hecho ¿Y esto? ¿Cómo está hecho? Pues está hecho Porque el fichero De audio Es un fichero pequeñito Que lo puedes digitalizar Y analizar Analizamos aquí Estamos también calentando A los que nos gusta mucho La música Y a los que estamos aquí Los BPM Es un poquito como Bueno Pues tú coges el fichero Miras las frecuencias Esto es agudo Grave Los BPM son altos Son bajos Tienes ya un catálogo De frecuencias Para asimilar A si es un saxo Si es una voz masculina Una voz femenina Y eres capaz De buscar Sonidos similares Y entonces dices Pues mira Yo no sé Yo no leo Si alguien ha escrito Una crítica de esa canción Si el grupo es Sueco Sobre un entorno global Eso mismo En el entorno del vídeo Está en proceso de transformación Es decir Ahora mismo Las recomendaciones Se hacen a partir De lo que la gente Escribe de un contenido Se busca lo que ha escrito Se buscan las mayores fuentes posibles Metadatos por lo general Bueno Entonces hacemos un proyecto Que le llamamos Metadatol Metadatol Que es un Es un proyecto Que consiste En transmitir A toda la compañía Del entorno De los contenidos Que nos gusta hacer cosas Que hay que hacer también Trabajo de fondo De etiquetar los contenidos De ser capaz De darle un ADN A ese contenido Que nos permite hacer Funcionalidades Chulas O Netflix Que es una compañía Muy industrial Inicialmente Y muy de contenidos Después Supo identificar Clarísicamente Que el conocimiento De lo que vendes Es fundamentalmente Para venderlo Entonces en ese nivel De conocimiento Esa parte de la personalización Requiere que conozcas Muy bien A la persona Que eso lo hace Nuestra gente de Big Data Muy bien Y a lo que ha usado Y ser capaces De entender Que lo que te gusta No son las películas De terror Lo que te gusta Son las películas Con música bajita O alta O tal Yo siempre pongo el ejemplo De No sé si habéis visto Una película Se llama Baby Driver Peliculón Y a los que nos gusta La música Peliculón Y a los que nos gusta El cine Peliculón Pues es una película De Entre otras cosas De Como dice el nombre De coches De driver No tiene nada que ver Con Fast Furious 6 Y salen tías Salen coches Salen no sé qué tal Más tranquila Un ritmo distinto Es un peliculón Es a la gente Que nos gusta el cine Es de estas de Qué bonita Es como La La Land No me gustan los musicales Pero esta peli está bien Pondi a ñoño Pondi a ñoño Está muy bien Entonces Ser capaz de diferenciar La La Land Que es una película Que no es un musical Es una película Narrada en música De un musical Pues esa es la esencia ¿Qué es lo que hay Debajo de eso? Y eso es una esencia Que solamente la puedes saber Si la ves Y si la ve Y lamentable Bueno lamentablemente No Yo creo que la inteligencia artificial Si todo el mundo se acuerda Que es artificial Es muy buena Porque promedia la inteligencia Entonces la verdad Es que es muy Muy divertido En relación a esto Leía un artículo Hace poco Que hablabais vosotros De este tema Y me gustó El palabra que salía En el artículo No sé si se venía de vosotros O lo puso el periodista Para hablar Del genoma De los contenidos Buscaba Esto que es lo que estás comentando Hay muchas características En las películas Que tienes que conocer Por ejemplo A veces yo voy a ver películas Porque sale Brad Pitt A mi chica le gusta verlas Porque le gusta ver a Brad Pitt Pero a mí es que es un tío Que me gusta como actúa Pero hay veces Lo que has dicho tú Que ves películas De determinado tipo Porque pues por el tipo De música que ponen Las de animación Pues me gustan Las de Ghibli O me gustan Las de no sé qué Pero no me gustan Estas otras Es muy complicado Con los niveles de etiquetado Actuales de los contenidos Llegar a ese tipo de conclusiones Porque la inteligencia Que procesa ese No tiene esa referencia Entonces Yo creo que tenéis ahí Como mucho curro De sacar todas esas características Que no están en ningún lado En muchos casos Fíjate Es que El primer recomendador Que montamos nosotros Se llamaba Genie Y Genie Con J J-I-N-N-I Era Venía Yo quise registrar Genie De Genie Me voy a estar registrado Y era eso Era Buscar en Hacer un scrapping Se puede hacer scrapping Hacer un scrapping Buscar todo lo que estaba publicado En internet Con respecto a ese contenido Pasarle un algoritmo De lenguaje natural Extraer las Palabras Que realmente Le daban personalidad A ese A ese Contenido Y asociarlas Y darles relevancia Y eso está muy bien Pero ahora estamos En otra mejor Y es Hay una compañía española Y de verdad Yo Es que somos muy buenos Es que de verdad A mi viene una gente Que dice que hace unas cosas Que luego va y las hace Y muy buenas Pues hay una compañía española Que consigue procesar el vídeo En tiempo real A cuatro veces el tiempo real Es capaz de extractar del vídeo Estados anímicos Por supuesto del audio Y es capaz de sacar De unas etiquetas Que todavía está en la fase De no sé qué hacer con ellas ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se puede decir? Se llama Se llama Es que tiene Lo único que tienen Como problema Es que se han puesto Un nombre impronunciable O sea, les falta Claramente un director De marketing Yo me ofrezco por horas Y no les cobro Y no les cobro Porque se llaman Billings O sea V-I-L-Y-N-X Y entre que es impronunciable Esto de letralo en inglés Tardas un ratito Y además En las páginas Ordenadas Autométicamente Va a salir tarde Y demás Pero bueno Estamos Y claro Esto está parecido A nuestro encuentro con Luis Vienen a contar Una cosa en la telefónica Y salieron con un encargo Difuso Todo se ha dicho Pero un encargo que es Oye mira Te voy a pasar Estos 20 contenidos Para que me los indexes Y lo voy a Comparar Con los que yo ya tengo Indexados Con esta tecnología Que te voy a Que ya tengo Y vamos a trabajar Y bueno Pues Claro Te empiezan a O sea Te empiezan a surgir Cosas Espectaculares Como Y por qué no me hacéis Un trailer automático O sea Es decir Si tú ya Detectas El vídeo Sabes lo que es Un fundido negro Sabes Lo que Bueno En fin Resúmelo Eres capaz de buscarme Los spoilers Sabes lo que no deberías poner Me puedes dar La foto buena De la película Sin que salga Lo siento Spoiler Para Juego de Tronos Temporada 7 Episodio 5 El que no lo haya visto Es que no le gusta Entonces Sale un dragón Con ojos azules Y ya está Bueno pues no me lo pongas En la foto Porque es que Ya me has destrozado La serie Entonces la verdad Es que es Y funcionó Así que son capaces Estamos 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 como contigo Estamos como contigo Estamos en el challenge De hacer cosas chulas Sí pero sí que es una noticia Es que la he visto En varios medios Porque la chica La CEO Elena Creo que se llama Algo así Es que es una gurú De temas de inteligencia artificial Y demás Y la verdad Que tiene pintón Tiene pintón Y levanta mucha pasta Sí Sí es un cielo O sea De estos talentos La verdad es que Volviendo al punto este Va a hacer Va a hacer un mal Tiene que patrocinar Marca España Sí Pero es que Pero es que es verdad O sea Es que ahí Mira El viernes estaba cenando Con un amigo Que se montó Una startup De las antiguas De las que te hace falta Mucha pasta Y este gente Es el proveedor principal De experiencia de usuario De Latam A diferencia Porque Y uno de sus grandes valores Es que nunca dice no A cualquier propuesta Nunca dice no O sea Yo pensaba Yo pensaba Que eso era un problema mío Digo Nunca digo no Esa es la acusa mía No Es que Mira Lo voy a apuntar como Pues es que O sea No decir nunca no Bueno Bueno hay que decirlo Pero Pero de saque Es que Es que O sea Cuando envidiamos el mercado Anglosajón O sea A ver Esto es como todo Esto es cuando Pero grullar Y ser muy generalista Con lo cual Seguro que la estoy liando ¿No? Pero yo lo que tengo muy claro Es que funciona muy bien Porque tienen un tío Para cada cosa El problema es cuando hay cosas Para las que no hay ningún tío Ya Claro Pero eso es capacidad de acción La capacidad de acción Que comentaba antes también O sea Los españoles somos más De darnos dos cabezazos Yendo por un balón Porque estaba entre La media y la defensa Que el balón se nos quede suelto En fin Somos muy No sé Tenemos esa Es Sí No sé O sea Muy Mucho más de equipo ¿No? Los españoles no somos buenos en equipo Perdona Los españoles no somos súper buenos en equipo Mira a Nadal Perdona Nadal O sea Porque somos equipo Y va con su tío Que le iba dando la barça Desde que tenía tres años Y ahí sigue ¿Sabes? Es decir que Entonces Creo que nos faltaba Quizá Una capa de formación Creo que tenemos un nivel de formación Espectacular Porque Yo creo que hoy Somos capaces De obtener Información Y formación De muchos sitios Teníamos un problema De financiación Y creo que lo seguimos teniendo Es decir Hoy en día Ser start-up Ser autónomo En España Es Es que Y además Es que la administración Es un gran postureo Porque hay que decirlo así Es un postureo Pero creo que hemos superado Una de nuestras grandes barreras Y es el acomplejamiento Este Yo en mis vivencias Cuando montamos Canal satélite Digital Me tuve que ir a montarlo En Luxemburgo Y en el entorno Más alemán Cuadriculado Del mundo mundial Y iba con mis complejos De De desordenado Hombre A ver Yo hago la tele A las 10 Pongo la película a las 10 El viernes pongo el porno El partido empieza a las 7 Y así muchos años Pues mal no lo he debido hacer Y de repente me di cuenta Que ante Para mí Una de las grandes descubrimientos Fue la palabra Out of the box Es decir Que de repente dije Ay si lo mío se llama Out of the box Es como Es como Es como Es como Scrum Y Pancho villismo Ah si se llama Scrum Es decir La manera de trabajar De Con un aspecto Un poco más Informal Pero en el fondo Es más flexible Tiene un valor Entonces Esa última capa Que es la que Creo que realmente Y luego Hay una cosa Fundamental Y es que en España Se está muy bien Hace muy buen tiempo Te he puesto una cañita Hay sitios maravillosos Donde viajar La gente es abierta La gente es fenomenal Con lo cual La capacidad de traernos Es mucho más fácil Que te traigas A un finlandés A trabajar A Málaga A que te lleves A un malacitano A trabajar a Finlandia O sea Es decir Que tenemos una En un sitio Donde En industria limpia Además Entonces Joder A mí me da Vamos Yo si me dijeran ¿Qué quieres hacer? Cuando acabes esto Si te queda energía ¿Qué me va a quedar? Sería Ayudar A hacer ese Ese cambio Pero de verdad Sin postureo Que muchas veces Que a mí Ciertos formalismos Me ponen un poquito De los nervios Cuando la gente Lo que necesita Es que te arremangues Y empujes O que le quites Un palito En las ruedas O que les escuches Simplemente O que Bueno, sí Que les escuches Y que les orientes Pues tira por aquí Porque por aquí Huele mal Que les ayudes A lo mejor A quitar el único complejo Que pueden tener Y es el que El no tener la experiencia A ver La experiencia Solo se construye Haciendo Ejecutando Caminante No a camino Y tropezando El que tropieza Da dos pasos O sea que Esto es Fundamental Yo hay una cosita Que has dicho antes Que me ha gustado mucho Porque me ha recordado Otra cosa Que está pasando ahora Y has hablado De que en sus tiempos Sacáis esos vídeos En tres y pico megas Que era un contenido Pensado para el momento Y demás Y hace poco He recordado Que leo por ahí Que Alex de la iglesia Por ejemplo Está haciendo las gifs Animados Para no me acuerdo Qué proyecto De más Es decir Hay siempre con los contenidos Una adaptación al medio ¿Cómo ves tú Que se tienen que adaptar Los contenidos A los nuevos medios A las redes sociales Y a todo lo que estamos viviendo A día de hoy Donde a lo mejor También lo decías antes La ventana de tiempo Que tienes disponible Con los usuarios No es tan alta Y tienes que competir Con un montón de cosas Eso está muy bien El típico tópico Me alegro que me haces la pregunta Pero es que el concurso Se llama notodofilms.fest Porque Y venía de una restricción Y ahora hay otra restricción Fíjate Cuando tú miras ahora La experiencia de usuario Los interfaces ¿Cuál era el interface De la televisión? Volumen arriba Volumen abajo Un numerito a la derecha Que ponía el número de canal Y ahora el interface Lo es todo O sea El interface es el mostrador Donde tú eliges Ese amalgama de contenidos ¿Cómo te los ordeno? Tiene dos cosas La personalización Y el que te lo venda Muy bien vendido Entonces en ese Vendértelo muy bien vendido Venimos del trailer del cine De que antes de Yo he decidido ver la película B Me pones el trailer De la película A Que me ha tocado Que no tiene nada que ver Con la película B Que estoy viendo y tal Y me pones una pieza Pues de tres minutos Dos minutos En la que me cuentas Media película Y me tapas un trocito A ver si me Esta la tenemos que ver ¿Vale? La opción esta que tiene A ver chavalines La opción que tiene YouTube De ver más adelante Pues esta Antes era Vengo el domingo que viene Entonces Eso ahora mismo En el interface Ha cambiado Es decir Tú ahora tienes un Tienes un gráfico Una cartela O sea Tengo una foto Y yo con una foto Y una sinopsis Tengo que decidir Que ese contenido es bueno Tú fíjate Hemos pasado De montadores de cine Que hacen trales A grandes escritores de sinopsis Que tienen que venderme En tres frases Y tal Y seguimos trabajando Con periodistas Os quiero Pero con periodistas Con escritores Para escribir eso No, no Hay que contratar Gente que haga twitters Eso es un tweet Eso es un tweet O sea Yo estoy buscando Gente que haga tweets Tweets buenos Para que me venda la película Y lo mismo Sucede con la imagen Yo ya no necesito Grandes montadores Que monten trailers No Lo que necesito Son grandes ilustradores Lo que necesito Es gente Que sea capaz De hacerme una Y volvemos a un negocio A un A un Oficio antiguo Que era la ilustración Y volviendo A nuestro amigo De Netflix Competía Con el videoclub Que te conveas La película Por la carátula Tiene buena pinta Luego le das la vuelta La sinopsis Me la llevo Y esto Estamos volviendo a eso Con la tecnología de ahora La tecnología de ahora Te permite Que en vez de tener Una foto En un interface Tengas un GIF La tecnología de ahora Te permite Que ese GIF Lo arranques En un vídeo nuevo Pero que no Es un trailer Es un pitch video Estamos reinventando Y vamos a ese pitch video Y ese GIF Tiene que ser Lo suficientemente bueno Como ha descubierto Nuestro amigo Alex de la iglesia Que aparte de ser Un director Tiene sus días Tiene sus noches Y quien no Lo que es Es el gran rey Del marketing Es muy bueno Haciendo marketing De su contenido Y he descubierto Que hoy en día Lo que es importante Es tener una gracieta Muy buena En Twitter Para que alguien Te la retuite Te la whatsapp Te haga Exacto Se utilice en GIF Y la mandes a los colegas Y sea una promo Y te la cierre Con una cara de asombro Cuando escribas algo Que te asombra Es decir Hoy en día Aquí estamos hablando De montar Una galería De GIF O sea Que ahora mismo Twitter Que no escuchéis esto O sea Que Twitter Sponsorizara sus GIF Y que sus GIF Fueran Branded oriented Claro Pero es que Los GIFs de Twitter Salen de Gify Que es una empresa Que solo Hace storage De los GIFs Y los envía Y tiene una financiación Brutal Y es que Yo cuando lo vi Dije ¿En serio una empresa De GIF? Cuando el GIF O sea Acordaos Que el GIF Es más viejo Es la impotencia Del vídeo No tengo vídeo Voy a hacer un GIF Y ahora ha vuelto Y encima lo peta Y es que tiene Todo el sentido del mundo Porque es que Lo que acabas de comentar Es brutal O sea Hay servicios Como Slack Los que lo utilices Que pones Barra Gify Pon y metes What the fuck Y te aparece Un GIF Asociado ahí De forma automática Que ellos deciden Que está asociado A esa palabra Lo que es más Ahora por ejemplo LinkedIn Que es una red social Profesional Ya permite La inclusión Era Era Profesional Pero Que dices Hasta en entornos Profesionales Donde un GIF animado Parece que encaja menos Está ahí ¿Por qué? Porque se ha convertido En una forma de expresión Como de nuestro tiempo Pero lo bueno Es que cuando tú Como usuario No decides ese GIF Sino que lo que haces Es poner una palabra O sea Lo haces súper rápido O sea Yo pongo Barra Gify Pum Pongo una palabra Y eres tú El que decides Qué va asociado A esa palabra Y es lo que decíamos antes Imagínate Que lo que sale En ese GIF Es Exacto Es una promo De una película O sea Es un modelo de negocio Que es brutal Yo no sé si este entorno Es tan apasionante Como que asusta Es decir Por favor Que pare en el mundo Que me quiero bajar Hay veces Y es un gran challenge Que tenemos Los que estamos En estas posiciones De tomar decisiones Yo siempre digo Que nos pagan un poquito más Por equivocarnos Porque hay muchas veces Que dices no Donde voy a ser dicho sí Y sí Donde dices no Es decir Este avalancha De conceptos Esta avalancha De entregables Que luego no son entregables Esta avalancha Al final también Puede tener un pequeño peligro Y es que no acabes De rematar nunca nada O sea Porque es que te pones Yo estoy siempre con pose Cada vez que estoy haciendo algo Me pongo muy nervioso Porque se me ocurre otra cosa Y la tengo que apuntar No vaya a ser que se me olvide Y ya no sé si me apetece La que estoy haciendo Porque la otra La otra es mejor Yo creo que es otro Es un tema también Para la gente Que está innovando Y que está El saber centrarse Y saber parar Y saber parar Para la cabeza O sea Yo pondría Para la cabeza Por lo menos cuatro horas al día O sea Cuatro horas al día Dedícate a ejecutar Dedícate a ejecutar Aunque se te haya Un ocurrido Una cosa Potencialmente mejor Porque puedes entrar En un efecto Larsen De estos que se realimentan Y al final Van a producir Un sonido continuo Insoportable Como el efecto Larsen Entonces Es muy importante Apuntar Aterrizar Porque la verdad Es que es Espectacular Pero al final Vas a tener que Cubrir una velocidad X en el momento Y Y tienes que llegar Con esa solución hecha Y luego estar muy abierto Para no decir no ¿Sabes? Pero que es muy importante En un producto O sea Yo ahora mismo me dicen ¿Te montarías una Empresa creatividad Para hacer GIF Branded? Mañana por la mañana O sea Mañana por la mañana Porque Porque estamos Ahora viejo Como puedes decir Vintage Y suena bien O igual de antiguo Pero es verdad Que Lo vintage No por vintage Sino por adecuado Por adecuado Porque es que Ya no es porque El GIF Ocupe menos B-rate Y todo esto Y pese menos No, no Es que tengo poco tiempo O sea No me pongas un truño De vídeo De 4 minutos O de 30 segundos Es que Tiene que ser Un chiste Un pitch Todo tiene que ser Yo creo que vamos Al mundo pitch Estábamos hablando Antes de Joder Que con tanto contenido Digo pues la gente Tiene guadronas Bueno Pero es que Con tanto digital La gente O sea Llegas a casa Tienes whatsapps Y leer Whatsapps y leer Yo te voy a correos O sea Como para dedicarle Como para dedicarle Al buzón físico De papel O sea Es decir Que Esa es base grande Yo creo que además Va todo como a minimizarse O sea Estamos como ¿Os acordáis del momento En el que las pantallas Se hicieron pequeñas Y luego se vuelven a hacer grandes? Pues ahora estamos En el momento otra vez De irnos a lo pequeño Yo no sé Que será Lo siguiente va a ser GIFs de dos imágenes Y ya está No sé Vamos a volver a algo así Y luego yo creo Que volveremos otra vez Oye Pero si es que Con el ancho de banda Que tenemos ahora ¿Qué necesidad tenemos De hacer GIFs? Y es precisamente El tiempo Que tiene el usuario Para nosotros Es que con el tiempo Competimos en todo Al final es todo Hablábamos Hablabas Fernando antes Del tiempo que compites Al final Hay tres horas y media Al día De televisión Pero es que ese es un tiempo Que se compite con ocio Y compites con Con tus horas del día Al final El tiempo es lo único Que no podemos comprar Por lo tanto Es el recurso más valioso Y normal que todo Se acorte más Pues en el entorno Que estamos hablando Es que llamarle televisión A lo nuestro Pero bueno En el del vídeo De entretenimiento Fijaros como la tendencia En las series Empieza a ser A que los capítulos Sean un poquito más cortos Y a tener menos capítulos Por temporada Es decir También tú cuando Te pones a ver una serie Zajarrasca De sin salir Va a ser esto Cuántos días de lluvia Cuántos no sé qué Es decir El tiempo Es fundamental O sea El cortometraje Empieza Vamos a volver A tener sentido Vendrá con otro nombre Pero serán Películas cortas O Series Sí Series autocontenida Bueno De hecho Siempre se me da el nombre De De esta serie De De Netflix Que ahora ha sacado Amazon una Similar De historias cortas Autocontenidas Siempre de futuro Black Mirror Black Mirror Siempre se me da el nombre Pero Black Mirror ¿Veis esto? Pues mira Black Mirror El título es por la pantalla El móvil Cuando está apagado Por eso es Black Mirror Es el espejo oscuro O sea El como Ah que bueno Ancho Jómela a punto ¿Ves? Esto voy a quedar esta tarde Que también mueres Pero Black Mirror Que es para mí Que no estaba hecho por esto Pero Black Mirror Es el producto Oye Es una serie Porque es un prescriptor Sabes que todas las cosas De Black Mirror Van en torno a la tecnología A las paradojas Paradojas Del futuro Y tal O sea que Están producidas un poquito Reguleras Se le ve el chroma key Se ve la animación La nave El hilo Tal Pero Pero se dejan ver Y puedes no ver tres Y si mañana Entonces el tiempo Es un eje de estos Relevantes Sí además es súper curioso Porque el usuario En el momento en el que Está buscando una serie Lo que quiere es estar entretenido Y cuando hay muchos capítulos Vas a estar entretenido Mucho más tiempo Pero claro Lo piensas en ese momento Y dices Joder Todo el tiempo que tengo que invertir Y al final O sea es como Ese tipo de series Que son Micropíldoras Por ejemplo los Simpsons Los Simpsons A mí me parece el ejemplo perfecto Porque es Oye tú vete uno Si son 20 minutos Te lo ves Y ya está Pero hay cientos de capítulos Y todos siempre Empiezan de la misma O sea empiezan Y terminan Y el universo En el que está Queda igual O sea es exactamente igual Por lo tanto puedes generar Miles de capítulos Para aquel al que ya le gusta Y para aquel al que quieres enganchar Solo tiene que ver uno Entonces Ahí va a entrar una serie O sea Creo que va a entrar una Nueva forma de producir series Que se base en eso En la percepción exterior De bueno voy a ponerme uno Porque es curioso Y de repente ya te metas Y entres O sea yo creo que La lineabilidad de las series Obviamente tiene que seguir ahí Pero cada vez va a ser más difusa Pero bueno Esto ya es como Mirar el oráculo Y decir Luis deberíamos ir acabando Porque Fernando Es una persona Que hace cosas de verdad Y serias Y que impacta Como nosotros Y su tiempo muy valioso ¿Tienes alguna última pregunta? Si no tenemos aquí una de conclusión Antes Venga vamos a cerrar Cierra Venga pues cerramos Fernando Nos has contado un montón de cosas Pero para acabar Tus conclusiones Cuéntas Algunas conclusiones Que tú le darías A alguien que gestione Productos digitales En base a tu experiencia Cuáles sean tus Tus tres grandes tips Para alguien que tenga que Gestionar un producto digital Como pueda ser el vuestro O en otro entorno Una pregunta fácil Complicada Esta la tengo En Existe Dios Y hay vida en otros planetas La tengo en este mismo En este mismo Fíjate Veníamos al hablar De lo importante Que es el tiempo Pedazo podcast largo Que hemos metido Bueno pero Luego le daremos unos pitch Para que quede bien Entonces Yo lo que Y además Os voy a dar consejos Que no me aplico Porque no sé Pero A lo mejor no son consejos Son frustraciones De que no soy capaz De aplicarme ¿No? Uno es En este entorno Tan difuso Tener una capacidad De concreción De concreción De ser capaz De concretar Muy claro Lo que quieres ¿Cuál es tu propuesta De valor? O sea No desviarte Ni un centímetro De esta propuesta De valor O sea Ser consistente O sea Mira El objetivo Hemos empezado a hacer Es O sea No confundir El yaque Con el porqué Que es que pasa mucho Y en el entorno digital Lo veo permanentemente O sea Esto lo estoy haciendo Por esto Lo que pasa es que Por el camino Cuando lo estás implantando Primero Te entrarán dudas Normal Normal Hazlo Y si te has equivocado Cámbialo Y lo otro es Por el camino Se te ocurrirán Otras ideas Derivadas de esa Que esos son los yaques Que enriquecerán ese porqué Pero haz el porqué Acuérdate del porqué Apúntalo Es el primer Foco Sí Es foco Pero por qué A ver Por qué Esto es lo de A qué has venido Como dice el chiste A por setas A por roles Pues oye Hemos venido a por setas Pues aunque te encuentres Un roles A por setas Porque es que Es el entregable Que os decía Tienes que tener Un entregable Si no Se queda en una buena conversación Se queda en Qué creativos somos Que está muy bien Esto también Yo creo que Estos trabajos Este es El fundamental Luego El El cortar y pegar O sea Creo que cortar y pegar O el written write Que llamo yo O sea Como parte De la aproximación La aproximación Las cosas Tienen que ser Súper pragmática Es decir Los que venimos En el mundo de la tecnología Esto de que Hay que hacer cosas a mano Es como que Nos pone muy nerviosos Vamos a hacer un API Esto no lo entregamos Oye Y si me mandas un correo En correo Yo lo corto Y lo pego O yo lo leo Y lo copio Yo lo Lo O sea El camino más corto Siempre es el mejor Aunque sea El que no lo puedas contar El más feote O sea Esto va con el punto número uno Es decir Precisamente Como quieres entregar El porqué Rápido Y tal Y va con el punto tres Te vas a equivocar O sea Te vas a equivocar Pero te vas a equivocar Seguro O sea No te quema La menor duda ¿No? Decía Y cogiendo Decía Bueno Dame Dame Un consejo Para triunfar Dice Mira No tengo ningún consejo Para triunfar Pero te voy a dar Un consejo Para no fracasar Que parece lo mismo Y es Haz lo que tú creas Que tienes que hacer No lo que te digan Pero no por un tema De orden Sino por un tema De inseguridad O sea No hay nadie más seguro En lo tuyo Que tú Y eso se traduce En una frase Que tienes que estar Tan convencido Que aunque Aunque estés equivocado Vayas a acertar De lo convencido Que estás Vas a insistir tanto Que vas a acabar Haciendo Esa modulación De tu idea inicial Y vas a acertar Y eso es fundamental De verdad Y no es un tema Ni de prepotente Sino es que De lo tuyo Eres el mejor Porque es que Le estás dedicando Una energía Que nadie más Le ha dedicado a eso Y si has hecho bien El cortar y pegar Has visto Lo que se llama también Benchmark Es decir Has Te has inspirado O tal Al fin Bueno oye Pero es que es así Es que Para inventar el coche Hay que comprar las ruedas hechas Y no es que ¿Dónde vas? Entonces Es muy difícil Que alguien Esté en eso Hay muy muy buenos consejos De hecho Cuando has dicho Lo de eso De cuál es Como la forma Más fácil De llegar a algo Me has recordado El otro día Tuvimos al Poduja Que es a Carlos Sánchez De un track Y es una impresora Montada una impresora De temas de logísticos Y tal Y cuando están haciendo La aplicación Ellos hacen un prototipo Que era un canal de Telegram Es decir Oye Necesitamos comunicarnos Con los transportistas Antes de montar una aplicación Bla 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 Y si creamos un canal de Telegram Algo facilito Como si fuera un WhatsApp Lo hicieron Funcionó Y a partir de ahí Supieron cómo construir Porque es mucho más fácil Ya tengo los usuarios aquí Y lo construyendo Totalmente de acuerdo Que a veces El ser pragmático En Oye Si necesito resolver un problema Resolvámoslo Y luego ya construyamos Una solución mucho mejor O lo que sea Fernando Nos has pegado un repaso A la televisión digital en España A productos digitales Al presente Pasado y futuro De todo esto Que ha sido una brutalidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias O sea Un verdadero placer Vamos Y además esta vez lo tenemos grabado Para escucharlo varias veces O sea que fantástico Pues a vosotros Porque me voy con un chute De energía Para seguir aquí En la telefónica Esta Que es una empresa española Me hablaba de España Pero Pero de verdad Es una compañía Algún día os contaré Una anécdota Que para mí Me hizo cambiar La visión De esta compañía De un día para el otro De hecho la voy a contar Cuando Pero Al micrófono cerra Que hace un año Después de la entrevista De nuestro Twitter Fuerte abrazo Un 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 fuerte abrazo